Hola, ¿qué tal? En este video explicaré los tipos de for que podremos utilizar en JavaScript. En este ejemplo tenemos un array con cuatro elementos tipo string. Se declara como constante ya que indicamos con esto que los valores no cambien durante la ejecución del programa. En este for declaramos la variable i con un valor de 0. Siguiente declaramos la condicional que sería en este caso si i es menor al tamaño del arreglo. Si la condicional se cumple, el contador sumará 1 y ejecutará lo que está dentro del for, que en este caso sería la impresión de todos los valores del array. Recordemos que todo array inicia con el número 0. Y también recordemos que irá sumando la variable i más 1 cada vez que se vuelva a repetir el bucle. Aquí tenemos otro tipo de for que es para objetos. En este caso tenemos el objeto estudiante con los atributos nombre, edad, grado y promedio. Cada atributo tiene su valor. Está declarado con let para que no se pueda acceder a la variable antes de su declaración. En este for se debe declarar una variable tipo let referenciando con in el objeto que se va a iterar. En este for se inicializa de 0 hasta el tamaño del objeto. Esto quiere decir que si el objeto tiene un atributo de 100 o 250.000, este for empezará de principio a fin. Esto quiere decir que empezará de 0 hasta, por ejemplo, si el objeto tiene 50 atributos, empezará de 0 y terminará en 49. En comparación del for anterior no se puede modificar la inicialización o cuando termina el for. Ya que el for anterior tenía una condicional que permitía iterar si se cumplía y finalizaba si no se cumplía. En este for tenemos el for each que es para arreglos similar al anterior for. Declaramos el arreglo números con 5 elementos y por defecto los arreglos tienen como propiedad a for each para que se puedan iterar a sí mismos. Se declara una función lambda con su variable local elemento en este caso. Este for each itera de principio a fin, igual que el anterior for. Al ejecutar el código dentro del for each, los valores del arreglo se irá reemplazando cada iteración que se haga. Estos son los for más comunes que utilizamos en Javascript. Con esto puedes inicializar con los bucles en la programación, comprendiendo de manera básica cómo funciona cada for en Javascript. Comenta y dale like y suscríbete si quieres más contenido como este.